bueno la gente bienvenidos al canal bienvenidos a repedo hola gente como están hoy romina va a reaccionar a 20 inventos mexicanos que revolucionaron el mundo a ver que hay que que hay que inventaron de dónde salieron y así que bueno amigos si la primera que te cruzar con este canal suscríbete sumate a cuando te recomendar las cosas mirar el acuento que tenemos adentro buzo 800 cosas ustedes están en remerita musculosa acá estamos congelando mal congelando mal si hoy hace bastante frío me invitaron a un partido a la una del mediodía a preguntar ya dije que iba a ir a jugar ya dije que iba a jugar cinco grados tengo lo digo congelado total igual por lo que juegas ahora por lo que juego porque no 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 me quiero forzar no quiero hacer nada pero en su momento su momento una de las estrellas de clandos si venía viene maradona germán y pues viene messi no no ellos están más arriba muchos escalones más arriba pero yo te digo porque vos sos más viejo que messi por eso entonces no podría poner así el primero el más grande de todo es maradona y que chistos y ya es la venganza de lo que me dijiste otro día que te dije para toda la gente que me defendió vez a ver me tuve que bajar el pelo porque me dijo que me quedaba como era me interesa tenías el peinado de legolands ojalá yo pueda tener pelo así como legolands ya lo tuve pero una onda tipo he-man con guido sube la gente no sabe quién es guido sube en sus épocas gloriosas era como he-man pero pero no con los músculos que te dijimos y yendo para otro lado bueno y yo sur el capaz que lo traemos al canal ha ido y si estamos cerquita y te vuelve vamos a quitar yo guarda así que bueno gente vamos a ver este vídeo este es el ingenio mexicano bendito extranjero tremendo canal en facebook bendito extranjero en instagram arroba bendito extranjero por supuesto suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita américa latina es un territorio de innovadores y emprendedores y méxico no es la excepción a tal afirmación y es que en este país se han creado inventos que a día de hoy usas y seguramente desconocías que se idearon en estas tierras por lo que ahora es el turno de descubrir esos inventos mexicanos que dieron y dan un gran aporte la televisión a color es uno de los grandes aportes de méxico al mundo y quizás el más conocido de ellos este se dio entre los años 1939 y intervisión a color gracias al ingeniero guillermo gonzález camarena quien inventó el sistema tricromático secuencial de campos dejando las bases para el desarrollo de la televisión los tres colores que a combinarlos como el photoshop este sistema lo utilizó la nasa en la misión viajero enviando imágenes de saturno en 1979 millones de mujeres en el mundo usan la pastilla anticonceptiva y debes saber que la creación es no lo tomas no no tomo al lado de carlo harici y george rosecrán estos tres hombres sintetizaron la noretisterona la primera progestina activa vía oral se trata de un compuesto que se halla en la gran mayoría de los anticonceptivos orales de la actualidad convirtiéndose en uno de los más grandes bueno bien eso es un gran hallazgo qué está bueno eso no esa es tremenda de la unam cuando no al toque al toque lo sacan acá tenemos por ejemplo casas que las pintan re lindas y vos salís a la calle y ves que están todos grafiteadas pero de mala onda no no de cosas lindas y no no nadie la sacas y después te quedas bueno ayer ayer en frente de tu casa ayer en frente de tu casa un paredón común un paredón común de una casa y salimos y tenía la todo grafitado todo grafitado no sé una frase un número una frase la casa le cagaron todo el paredón toda una pared no sé cuántos eran cuatro metros de pared tendría el lugar ese de un grafiti así nomás que decía cualquier cosa pero te arruinan la casa y después acá si hacen así tipo estas letras así en algunos lugares pero con dibujos copados pero que se lo dejan a la gente la gente lo hace porque prefieren que tenga así como un grafiti re bueno o dibujos también sí no pero un grafiti como que está acá dos cuadras ponés del tipo que está con un aerosol viste que es un grafiti un dibujo pero bueno prefieren eso a que venga lo de los políticos porque acá pintan o sea si vos tenés una casa donde tenés un paredón viene en un camión ponele y te pintan la casa y dice no sé el político de turno vota tanto plum y te pintan toda tu casa o sea cualquiera pero no piden permiso para eso no no piden permiso vienen ven un paredón plum te pintan yo salgo bueno nosotros no tenemos paredón porque es distinto está toda la casa tiene un frente en la casa pero la casa que tiene un paredón y me hacen eso yo lo saco con un palo de escudas y lo parto en la cabeza y después vi otra casa también que hay también cerca de tu casa que dice por favor no pintar pero también estás cagando el cosa pero cagás toda la gente de tu casa porque tenés poner es una esquina y tiene tres paredes y dice por favor no pintar en cada pared en grande o sea es como mucho es como mucho esto sería ideal porque te pintan luego sí bueno Gustavo claro está buenísimo eso está buenísimo lo sacas al toque industrial desde el año 2002 Eberardo Rodríguez Arce y Luis Romero crearon la máquina tortilladora comenzando como una cabeza de rodillos laminados con una cadena transportadora que trasladaba el producto hasta un comal lo que daba la posibilidad de hacer más de 15.000 tortillas por día pero años atrás en 1947 Fausto Celorio inventó la primera máquina tortilladora automática un instrumento fundamental en el país azteca que llamó la atención en China donde crearon su propia versión Joel Sosa Gutiérrez y Sergio Galván desarrollaron en 2005 lo que hoy conocemos como el concreto traslúcido gracias al cual se puede tener un ahorro significativo de luz iluminando los hogares y edificios que no tienen una buena corriente eléctrica pero además da una mayor resistencia que el concreto tradicional siendo un gran impulso para la arquitectura verde en el mundo está buena si si te mancharon uno de tus dedos con algo llamado ah acá no hacemos eso debes saber que este invento nació en México se trata de un producto que se impregna a las células de la piel quedando en ellas hasta por 24 horas es una invención del ingeniero Filiberto Vázquez Dávila y se usó por primera vez en las elecciones de 1994 en México y así ha participado en muchísimos procesos electorales en el mundo nosotros acá cuando vamos a votar bueno ya va cambiando esa es la forma ¿cómo se las trae? pero o sea lo único que hacemos es firmar o sea firmamos claro y listo con eso se ya está ya estaría creo igual sale ellos tienen como un un libro donde está tu foto una lista una lista y ven si sos vos entonces a vos te recortan una parte de eso y te lo dan y lo firmas eh porque acá obvio acá votaron los muertos mucho capaz que una persona que murió hace no sé 50 años sigue votando ¿entendés? sigue votando siempre por el mismo partido corrupto que ya sabemos quién es y sí es lo mismo de siempre así hay solo partidos desde 80 mil años eh esta es buena porque vas con la huella pero después ¿sabés qué? si tienes que analizar las huellas sí la electrónica también ahora es como que quieren impulsar la electrónica pero bueno no no ahora no pero la electrónica sería bueno para más rápido pero también se viene a es más hackeable claro sí mucho más hackeable que que si no acá tenés que perder el tiempo tenés que hacer la fila imaginate yo con García 850 millones de personas me tengo que ir como una saqueora más o menos sí él entra y sale y yo ando ahí y bueno para la la cena no digo el almuerzo la cena todo el mundo el ingeniero Everto Castillo en 1966 desarrolló lo que el mundo conoce como el sistema de Tridilosa se trata de un sistema estructural tridimensional mixto hecho de acero y concreto es un sistema que reduce el material usado sin comprometer la estructura de las edificaciones sin duda una gran solución para construir edificios rápido y eficientemente Tessy López Coerte desarrolló una rama científica realizando innovaciones en el tratamiento del cáncer gracias a la nanomedicina catalítica ¿y esto qué es? haciendo aplicaciones de esta tecnología trabaja con partículas microscópicas de sustancias como el lintano y el circonium rellenas de medicamento con esto se pudieron diseñar procesos terapéuticos que dan la posibilidad de atacar cada estructura celular de los tumores cerebrales sin utilizar cirugía ni quimioterapia mira en México también tiene su propio auto es el asapada es el asapada es el asapada ¿qué? es el asapada es el asapada motor hidrógeno que es esto era como un motor hidrógeno era como algo que voy le ponías a tu motor para que también empiece a consumir agua y no nafta y vos te ibas a ahorrar un casi 40 por ciento de nafta pero lo reemplazadas con el hidrógeno es claro me pareció rarísimo que el tipo vaya a ofrecernos a nosotros eso estoy hablando hace muchos años esto no es completamente hidrógeno parece que es por lo que me acordé de esa anécdota no sé cómo llegó esa persona y a nosotros que nada que ver o sea si vas a ofrecer eso tendrás que ofrecerlo a un lugar científico pero a una banda de música no sé yo me mando era un vendedor capaz era un vendedor del producto así está mi coche así con esa mugre en opacidad con el cozo de no ensuciar mi auto para no limpio desde la última vez que lavé el coche fue en febrero pero eso es un sucio febrero marzo abril mayo junio julio seis meses que no lavo el coche no sé cómo puede estar así bueno pero no tengo tiempo y si bueno lo vas a lavar bueno pero no tengo tiempo para llevarlo a lavar soy una persona muy ocupada y gráfico así como de las ingenierías electrónica podemos nombrar más inventos como el de los programadores mexicanos miguel de y casa y federico mena quienes luego de algún tiempo desarrollaron su sistema operativo libre de la misma familia de linux y unix su invento no fue dado a conocer en el año 1909 convirtiéndose en una de las interfaces libres más populares de su momento has visto alguna vez un flotador de y si es una creación el mexicano jose antonio de alzate que la expuso al mundo en el año 1790 la bendita bomba es eso la maldita bomba que se nos rompió vale otra vez tuvimos que mandar a arreglarlo este origen francés el tauca es una creación del ingenio de cerebros mexicanos hablamos de un vehículo que adiciona con electricidad como base y se arma con materiales que se consideran de alta tecnología con el fin de favorecer al medio ambiente debido a que gracias a su diseño no emite gases contaminantes a la atmósfera y todo el eléctrico el cáncer de mama llamado eva es una creación del joven mexicano julián ríos que para el año pasado contaba con tan solo 17 años el dispositivo funciona con sensores e inteligencia artificial cuenta con más de 200 sensores que estudian la piel de la mama buscando anomalías en las temperaturas de las mismas que podían significar calcificaciones, quistes o tumores peligrosos el infierno exótica el infierno exótica es un automóvil considerado super deportivo que es producido con materiales el infierno formables como resultado de una aleación de aluminio se trata de un compuesto que podría ser estudiado hasta mil veces su tamaño sin tener deformaciones es una creación de un equipo de ingenieros, científicos y empresarios de origen mexicano en el año 2015 Prodionic, una empresa de la cual Luis Armando Bravo Castillo es el director diseñaron y elaboraron un proceso eficiente y más económico que otros similares esto es un golazo esto es un golazo facilitando a las familias conseguir una de ellas y darle mejor calidad de vida a la persona afectada gracias a su bajo costo el sonido 13 es un nombre simbólico dado por el compositor y teórico mexicano Julián Garrillo al método de empleo de microtonos de su propia invención los microtonos son las unidades acá hay un conservatorio que se llama Julián Garrillo ah mira, donde queda creo que no, también creo que no, también el sonido 13 fue haber creado una familia de pianos, arpas y otros instrumentos capaces de hacer sonar intervalos equivalentes a cuatros, quintos, sextos y séptimos hasta dieciséis avos de todo el maratón es indiscutiblemente uno de los juegos favoritos de las familias mexicanas desde hace ya varias décadas de que trata pues consiste en realizar preguntas relacionadas con diversas áreas de estudio al mismo tiempo que se avanza por un tablero cuadrado y por cada respuesta que no es correcta avanza una ficha negra que se conoce como la ignorancia sergio es Charlie Javad ignorante en el año 1985 si el jetpack que parece sacado de una película de ciencia ficción eso no me subo ni al mal yo si me resugo ahí quien a su vez fue el primero en utilizarlo mientras hacía las pruebas iniciales desde su creación le doy esta irama el producto se ha llevado a todo el mundo siendo partícipe en diversas películas, series, cómics y videojuegos Armando Fernández rediseñó para su implementación comercial el mousepad o almohadilla de ratón en el año 1979 usando sus conocimientos de ingeniería, de reducción de costos, calidad, confiabilidad, caracterización y especificación de componentes y sistemas si miras este video desde un punto de vista es posible que estés usando uno finalizamos con un invento épico que marcó una época en la aeronáutica mundial cuando en 1915 Juan Guillermo de Villasana patentó una hélice que cambió en su momento el mundo de la aeronáutica se trata de una hélice de madera que daba la posibilidad a los aviones de elevarse mucho mejor el producto tuvo una gran aceptación y se exportó rápidamente a otras naciones un México por todo lo alto y así finalizamos este video de bendito extranjero sobre los grandes inventos mexicanos si conoces alguno otro por favor déjalo en los comentarios comenta con respeto, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos en redes sociales eso nos ayudaría muchísimo como también ayuda que le des al botón de suscribirse el muy bueno el video igual me llamó la atención eso lo del tema de bueno me llamó la atención pensé que era en otro lugar que se había inventado la TV a color si no pensé que era en México después lo de la persona esa que inventó esa partícula para absorber el cáncer que se disemina en todos los lugares esa es muy grosa es hasta buenísima porque no sé cómo debe ser la intervención debe ser quirúrgica pero no tan invasiva como lo que sería lo otro si porque es como unas cápsulas que se meten va por lo que vi y es difícil desarrollar algo así porque siempre tenés a todos en contra porque hay gente que que le saca provecho a las enfermedades si para para hacer los tratamientos y todo eso si si como que juegan con la salud de la gente y uno como está desesperado es como que dice si dale no digo pero lo convencional o sea si como lo nuevo vos decís como que la gente no está estamos muy retrasados en algunas cosas de sobre el cáncer porque no llega la investigación no se financian porque a las a los que sacan provecho o sacan como se dice al poner los que hacen quimioterapia todo eso es como que les conviene es como que se termina todo eso si se termina todo eso entonces como que no se nunca termina de cerrar un poco eso es medio medio jodido pero vos decís que es así yo pienso que es así yo pienso que no yo pienso que la salud tiene que avanzar siempre para mejor para que bueno pero hay un montón de cosas ponele hay un tipo que había inventado el motor a agua y duró una semana y lo hicieron boleta el tipo entendés en brasil era así como hay un montón de cosas si si lo hicieron pelota porque ese es una mafia el mundo del petróleo entendés entonces bueno hay un montón de cosas que son así que no avanzamos por eso y si imagínate si la salud fuera así como decís vos también es como medio que puede llegar a ser que sea así porque es todo todo es así pero bueno es así pasa que es jodido con el tema de la salud a mí el ese que dijiste vos me parece más el más copado el de que va y ataca viste ese me pareció el más copado si no es el mejor de todos y acá de los que me acuerdo acá me acuerdo del colectivo que es el autobús bueno acá se inventó acá si si eh la lapicera eh el bypass si y después no me acuerdo más bypass si tenés razón no lo sé el que el que inventó el bypass lo tenían que que financiar el gobierno no le daba plata no le daba plata bueno el tipo se terminó suicidando porque no no podía si encima re joven hacer nada no sé que qué problema tuvo pero eh no podía más no podía más supuestamente una cosa así era eh si me me quedé con ese volgado eh hay un montón de inventos y hay un montón de inventos que no salen porque para mí pasa eso porque no quieren que salga si si puede ser si pues si no se corta todo lo otro se corta todo lo otro es como enfermedades así grosas es como que si ahí viste que estaba el de hidrógeno también si eh poner este tipo que vino ahí que nos dijo a nosotros que de vender el motor de ese hidrógeno es como que o sea yo no conozco a nadie que tenga motor con hidrógeno eh y no no sé que fue el tipo es un viajero al tiempo que vino a mi trabajo si por eso es como que encima no encaja en el trabajo porque no tiene nada que ver una cosa con otra si es como que tiene nada que ver y me había dado el folletito todo yo vine con el folleto acá estaba eh te ahorras un 30 un 40% de nafta eh de donde era la persona no te acuerdas? ah bastante me acuerdo de eso fue hace como un montón de años Rob más de 10 años mucho más si eh era como una polea que se le metía al es como viste como el aire acondicionado que ocupa otra polea del motor bueno esto claro ah bueno pero el aire acondicionado del motor del coche ocupa otra polea o sea pasa por otro para que tiene otra polea para que empiece a funcionar el aire acondicionado esto también era como que tenía otro sistema de poleas entonces hacía funcionar eso y eso eh una cosa así era media media trambólica si pero te agarrabas un 30 hoy un 30% de nafta amigo olvidate olvidate 30% era un viajero del tiempo yo sabía que iba a ir toda la bosta nadie le hizo caso igual nosotros lo tenemos eh ustedes no allá en 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 México no tienen esto que tenemos nosotros en el coche yo el coche lo tengo bueno a nafta obvio pero tenemos a gas el coche eh en la parte de atrás del coche tiene un o sea en el baúl del coche tiene un tanque de gas eh de gas comprimido se llama GNC gas natural comprimido eh y te sale pero muchísimo pero muchísimo más barato que la nafta pero pero muchísimo eh no no sabría decirles eh hago 100 kilómetros ponerme con el tanque lleno de nafta a ver ya le saco la cuenta para que sepan con el tanque hago 100 kilómetros y me sale 750 pesos de nosotros dividido o sea con un dólar coma cinco hago 100 kilómetros eh para que más o menos sepan cuánto gasto eh con un dólar coma cinco hago 100 kilómetros con el coche eh no es no gasto nada en cambio si lo tuvieran a nafta es o sea si lo usara siempre a nafta es una locura ahí si gastas bocha pero bocha eh el GNC no sé quién lo habrá inventado pero es un buen invento por acá estamos al horno pero yo lo veo peligroso en distintos coches ponerles invento algunos lo tienen rebajo algunos pues yo lo tengo en el baúl del coche pero hay algunos en las camionetas pues en las camionetas la no sé como una eco sport ponele o una bueno las los utilitarios lo ponen abajo de de o sea sacan la rueda de auxilio que está abajo del coche y ponen el tanque ahí pero vos pasas la loma de burro y eso es un malo si tiene bajo el auto si tiene bajo el coche y como que pasa raspando raspando eh si llega a ver algo y golpea contra ahí volamos todos yo para mí vuela todo el por los aires o sea sí es medio es medio complicado vos estás yendo con un con un con una garrafa de gas claro en la parte de abajo del coche a cien kilómetros por hora y lo que pasa es que también si vas a golpear algo contra ahí no sé a mí ahí en ese sistema yo si tuviera una una cuatro por cuatro no tienen pero si tuviera un utilitario así tipo una eco sport o no sé un los no sé cómo se llaman ese tipo de coches eh sí pero tiene un utilitario se le dice no sé no si tuviera uno de esos ni loco se lo pongo el equipo gaso ni loco porque me da miedo de que de que golpea algo contra ahí y bueno pero si no necesitas y gastas mucho de gasto tienes que poner otro no te queda y compraría otro coche en donde tenga el tanque en otro lado que estás haciendo poner el otro lado el tanque pero no se lo puede no se puede es así que vos si vos no tuvieras un auto así tendrías que gastar menos pondrías el tanque a mí me da miedo no vuelves de acá a la luna así que pero a mí me daría miedo donde está ubicado sí sí no me da miedo donde está ubicado el tanque sí pero es un gran invento es un gran invento para ahorrar dinero para ahorrar mucho dinero amigo es bastante eh sí y bueno ahora me tengo que ir a jugar a pelotas son 20 kilómetros hasta jugar a pelotas andas caminando así de paso ya vas precalentado y bajas un poco la panza 20 kilómetros para irme a jugar a pelotas la panza jajaja que te estás riendo eh no 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 eh nunca caminé a ver no nunca voy así tan lejos a jugar a pelotas pero bueno como eh lo solicitando no no como no estoy jugando así eh como jugaba antes que era como más pobre la gente no 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 pero acá jugaba 3 veces a la semana o sea iba acá iba allá me llamaban de acá me llamaban de allá eh y es todo acá cerca de mi casa pero como los pibes del trabajo eh es más tranquilo viste no no pasa nada voy camino a la cancha eh como es más tranquilo no pasa nada aquí es decir que juegan todos mal no no que es más tranquilo que no que que no me voy a jugar con otro equipo que no conozco y capaz que no ya no estoy para jugar a eso todavía no estoy para jugar a eso estoy para todo tranqui viste eh sentarte ahí en el arco no no sentarme en el arco no pero podría ir al arco soy un buen arquero también si te vi otro día tapé un par de bochas si si un par de bochas impresionante jugó 10 minutos y terminó como no sé como en que le tuvimos que ofrecer un pulmotor nada que ver si no corrí nada si no corrí nada y pues no sé no corriste nada pero llegaste no no nada que ver nada que ver así que bueno amigos eh estaba el examen en la puerta eh no estaba el examen no no pasito no va el examen es la ambulancia las ambulancias del estado ah no pero vos tenes vital no está nada dejame terminar el video es la venganza en todos los videos te voy a hacer ¿qué me vas a hacer? poder ¿por qué? por todas las cosas que me decís siempre ¿qué te dije? ¿qué te dije? ¿lego? ¿porque te dije legola en el otro día tan caliente? no no legola si tiraba la flecha así que bueno amigos nos vemos en más videos espero les haya gustado nuestra reacción si les gustó denle like y bueno suscríbanse a este canal abrazo para todos chau 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 hasta la próxima chau chau chau